¡Ello, ello! ¡En 3, 2, 1! ¡Mátalo! ¡Yeah! A estos notas le gano Como tantas veces en el pasado Yo soy Jordan Poole Cuando ocurre está sentado Hago lo que es mejor y obtengo el mismo resultado El mismo resultado Y un negro de dos metros me habla de baloncesto Su deporte frustrado Hermano cómeme el rabo Que yo soy Mike Jordan La meto dentro del aro Que sea negro te incomoda Me habla del color, el de la sangre incolora El color no define las neuronas Pero el racismo sí define a las personas ¡Amenlo! ¡En 3, 2, 1! Por mi juego que no va a haber cojones Racismo y de personas Te faltan los valores Respeta desde entonces Porque de chico hasta ciego puede diferenciar Tienes siempre colores Norton fue All Star Fue MVP Históricamente el mejor de la NBA Me ha dicho que la mete por el aro Caso que también es verdad Pero métela por el aro Lo hace también cualquier chaval Como voy a ser racista Mi padre es de otra raza Tú solo te juntas con él en la plaza Porque tu padre desde pequeño era facha Y no te deja que entre el negro en tu casa Mira mi familia no es fija eso para nada De hecho se levanta y curra cada mañana Mientras el tuyo duerme el mío levanta una persiana Y mientras los míos estudiaban los dos tuyos te drogaban Y se drogaban Encima tiene envidia su padre da otra tierra para alimentar a su familia. En serio me lo dices, no puede cuidar algo si se puse en cicatrices. Anda, 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 yo soy tu colega, sé que ni eres joven y tienes la cartera blanda. Es más, tiene una casa con tres plantas y en la tercera tiene tres plantas. Hay que ver quién lo distribuye y qué espera para que él lo distribuya. La base deja la que fluya, la mujer de mi casa tiene más huevos que el hombre de la tuya. No, 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 no. ¡Tiempo! ZK y Mestizo. No, no, no y MQP. Tres, dos, uno. Se la lleva a todo el no y MQP. Un aplauso para el ZK.